¡Celebra la Navidad con el deber! Desde el lunes 3 de diciembre hasta el lunes 17 de diciembre estaremos regalando 700 bolivianos durante 10 días. Y eso no es todo. El último día regalaremos un pozo de 5.000 bolivianos entre todos los participantes. Cada día aparecerá un código distinto en cada diario al deber que deberás ingresar en nuestra página web hasta las 17 horas del día de su publicación junto a tus datos personales. También podrás participar vía WhatsApp enviando tus datos personales y el código del día correspondiente. Para reclamar tu premio deberás presentar el periódico con el código ganador y tu carnet de identidad vigente. El deber Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos